Vamos a darle la oportunidad a la regidora para que dé su descargo. Gracias, señor presidente. No voy a hacer quizás un descargo, solamente voy a dar un informe pequeño. La verdad es que este documento no tiene nada que ver en una sesión de consejo, en primer lugar. En segundo lugar, pediría que baje a la comisión, que investiguen, porque las personas que están acá implicadas tienen que venir a hacer un descargo y a la cual pues están usando un nombre, especialmente el mío, que no tiene nada que ver. Se están amparando también en lo que dice la ley 25.307, que los funcionarios públicos no pueden asumir cargos como dirigentes de OSB, no tengo un cargo funcionario público. Están pidiendo también la destitución como dirigente de una organización que es autónoma, tampoco nada tiene que ver. y estoy muy tranquila, señor presidente, que se investigue, se nombre la comisión, sí que consta en acta que la señora Flores, que hace la denuncia, va a ser denunciada y vamos a ver acá quién habla la verdad. Eso es todo, señor presidente. Gracias, regidora, pero todas las denuncias, denuncias, así como vino una denuncia para el regidor Pablo González, tiene que pasar a una comisión. No es que la municipalidad no tenga nada que ver en el asunto. Todos los documentos tienen un trámite. Debió haber terminado esto en el mes de septiembre cuando llegó ese documento. No sabemos qué pasó con ese documento. Formamos una comisión especial, lo pasamos a la comisión de asuntos jurídicos. Pienso que pasa a la comisión de asuntos jurídicos. A pesar de que la asesoría legal no dice una comisión especial, pero por este tema sí tiene que ser al asunto jurídico, porque tenemos que respetar nuestros fueros. Entonces los regidores que tengan acuerdo que pasen a la comisión de asuntos jurídicos sirvan a levantar la mano por unanimidad.